Bueno, hoy he cumplido mi sueño. He venido hasta aquí a Altamadrid a conocer a mi ídolo, Roncero. Aquí estamos. Roncero. Real Madrid, hoy. El señor del fútbol. Ahí está. A para el 15. Ostras, creo que tenemos un problema. Mira la punta derecha. De Real Madrid. Voy a hacerte unas preguntas que me han hecho los seguidores. ¿Qué preferirías, perder una final de Champions contra el Barça o bajar a la temporada segunda? Yo no lo sé. Contra el Barça, no se pierde una final de Champions, nunca. No, es que el Madrid no juega a finales, la gana. La gana, vale. Es un supuesto imposible. No se puede pasar. Bueno, eso no lo sabemos. ¿Cuándo viene Mbappé, Roncero? Cuando pida perdón de rodillas en la puerta cero del Bernabéu. Tienes que pedir a ti. Genuflexo, y a mí también, por supuesto. A ti también. Claro. Y a mí también. Y a ti también. Mbappé. Y si viene, que venda gratis. Exacto. Ni un duro se le paga. Ni un duro. Otra cosa que queríamos preguntarte. ¿Qué pasión tienes aparte del fútbol? El Madrid. El Madrid. Nosotros pensábamos que hacías algo aparte del fútbol. Fútbol, fútbol, fútbol. ¿Qué? Por el Madrid. ¿Tú sabes algo mejor que por el Madrid? Bueno, comer un buen cocido madrileño. A poder ser frente al Bernabéu. Y ya está. Me ha preguntado una que, ¿crees que Ronaldo hizo mal yéndose del Madrid cuando se fue? Hombre, de mucha pena. Bueno, el mejor que hemos tenido es más grande. Pero su corazón es blanco. Además, de vez en cuando, le pasamos los vídeos a los del Barça. La que dejó a otro champion en cinco años, con Messi aquí, en el sofá de casa, así, hundido. ¿Pero crees que se vendió en el momento adecuado? Hombre, a diferencia de Messi, dejó 117 millones de euros. Messi se fue gratis. Y encima, el Barça arruinado por todo lo que le pagaba. Cristiano solo lo ganaba 21, el pobre cío mío. No. Cristiano no fue legal. Fue legal. Pues muchas gracias, Roncero ha sido una ilusión pasar el día con él. Soy yo de toda la vida, que amo a Roncero y al Chiringuito. Y... Florentino, saca el dinero del banco. ¡SACA EL DINERO DEL BANCO, FLORENTINO! Hay que fichar, vamos a fichar, venga. ¡A por ellos, a por la 15, a por la 16, venga! ¡Se te hita! ¡Nerreira, Nerreira, está rodeado! ¡Hasta el final! ¡Vamos, fiscal!